El dinero juega un papel importante en nuestra vida diaria, pero cuando sabemos cómo manejarlo, entonces deja de ser un problema. Hoy vuélvete más listo con tu dinero escuchando Billetera Saludable, con Pepe Saravia y Edgar Zen. Aprende junto a nosotros las recomendaciones para hacer frente al reto de las finanzas personales. Billetera Saludable, con Pepe Saravia y Edgar Zen. Comenzamos. Una nueva emisión de Billetera Saludable siempre, pero siempre es motivo de muchísima alegría y de muchísimo entusiasmo. No tienes idea de cómo esperamos cada semana volver a estar conectados para poder compartir contigo nuevamente información acerca de finanzas personales, desarrollo humano y también acerca de inversión. Pero no te asustes, no son cosas para financieros ni cosas muy extrañas, más bien cosas que podamos aplicar en el día a día en nuestra vida diaria y que nos sirva, por supuesto, para tener una billetera saludable como es el nombre de nuestro programa. Saludo con muchísimo gusto, como cada semana, mi compañero y amigo en esta emisión, Edgar Zen. Edgar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la bienvenida. Y pues estamos alegres y contentos de estar una vez más aquí en este programa de finanzas personales, que como bien lo dices, no son términos ni damos consejos para personas que sean financieros, sino intentamos bajar esto, aplicado en los grandes, bajarlo hacia personas y que lo puedan aplicar en sus vidas diarias en personas comunes y corrientes como somos nosotros. Un pequeño proyecto que de repente nació simplemente porque teníamos las ganas de tener un programa. Y el tiempo. Y el tiempo, ¿no? Y simplemente nos pusimos a compartir entre vivencias, entre invitados espectaculares que hemos tenido aquí, pero que nos han compartido a veces su historia de vida, a veces sus propias experiencias con el dinero o a veces también en cosas un poquito más trascendentales. Te invito a que si nos sintonizas por primera vez, a que escuchen nuestros programas anteriores. Los podcasts están grabados en el sitio oficial de nuestra casa, que es México Prioridad, aquí en la ciudad de Puebla. Y desde donde estamos transmitiendo completamente en vivo para lo largo y ancho de todo el país. Y déjame decirte, Edgar, que es importante mandar saludos hasta Argentina, porque ya nos escuchan en Argentina. Oh, vaya. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo ves, che? Ese es uno de los beneficios del internet. Un saludo para ti, boludo, que nos escucha. No, me quedan muy bien los argentinos. Bueno, me gusta mucho incluso como hablan los argentinos. Aquí en el fútbol hay muchos argentinos. Sí, por supuesto. Pero bueno, saludos para el Cono Sur también, que nos escuchan. Gracias por sintonizarnos. También quiero mandar un gran saludo, Edgar. Fíjate que este fin de semana tuvimos un curso, tuvimos un entrenamiento que se llama Prosperidad en la Acción. Y quiero mandar un gran saludo a todo el equipo que participó y a todos los alumnos. Porque fue un curso donde se rompieron muchas barreras, se rompieron muchos miedos. Gente que le tenía pavor a las alturas, se terminó aventando de un paracaídas en un avioneta en movimiento. Algo que no es nada sencillo. Algo que, créeme, no es fácil. Yo también iba a aventé. Y digo, tenía que estar en sintonía con ellos. Claro. Y no es una sensación, aunque lo hayas hecho antes, es indescriptible. Realmente es un reto para la mente, sobre todo cuando no estás acostumbrado a vencer tus miedos. Cuando no estás acostumbrado a trabajar con tus metas. Y pues normalmente lo dejas, ¿no? En ese entrenamiento nos pusimos de frente al miedo y no había otra más que o brincar, ¿no? O quedarte frustrado para siempre. Entonces, pues una gran felicitación para todos los que participaron. También, digo, ya estamos en el momento de los saludos. Claro. A Mitza Tepos, una gran amiga, estuve la semana pasada en el Instituto Alabama, aquí en Puebla. Brindando un par de conferencias a los muchachos acerca del logro de metas, acerca de mentalidad de campeón. Y fue espectacular poder compartir este tipo de información con chavos más jóvenes. ¿Cuántas veces, Edgar, llegamos a pensar si esto me lo hubieran dicho antes, ¿no? Sí, todos. Si esto me lo hubieran dicho en la escuela. Todos, todos los que tocamos el tema de finanzas personales, todos los que llegamos a tener problemas de dinero. Y encontramos información de este tipo donde te dicen, ¿sabes qué? Tienes que ponerte metas, tienes que ver tu presupuesto, tienes que buscar la manera de generar excedentes y aplicar esos excedentes en ahorro, inversión y chalala, chalala. Cuando te das cuenta de que ya hay personas que lo hicieron, cuando te das cuenta de que ya hay personas que lo compartieron en un libro, en programas como este, te empiezas a dar cuenta de que si esa información te hubiera llegado mucho más antes, tal vez los errores que hubieras cometido hubieran sido diferentes y en este momento estarías en otra posición. La verdad es que muchos de nosotros deseamos que la información llegue cuanto antes a las personas. Entre más jóvenes lo aprendes esto, más rápido lo puedes asimilar. Y a lo mejor del 100% que escuché en la conferencia, porque de repente se da también como que no te entra mucho en la cabeza, difícilmente todos le van a entender, difícilmente todos van a poner en acción lo que escuchan, pero con que algunos cuantos lo hagan es suficiente. Con eso se puede empezar a generar poco a poco una mejor sociedad, nosotros estamos convencidos de ello. Y por eso hacemos este tipo de dinámicas donde la información es gratis. Así es. Hay información de pago porque obviamente también es importante en la preparación que tiene un entrenador para poder llevarte a hacer algo como lo que hicimos el fin de semana, ¿no? Implica, implica ciertos recursos, ¿no? Pero también hay toda esta gama de información que tú puedes encontrar en internet, que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, que también te invitamos a visitarnos, donde hay información gratuita, ¿no? Recuerda las vías de comunicación para estar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, facebook.com, diagonal, billetera saludable, mi Twitter que es arroba pepe-zarabia, y si quieres animar de hacernos una llamada aquí al estudio, por supuesto, también está Fabi en los controles que nos puede apoyar al 232-0856. ¿Tienes una duda? ¿Tienes un comentario? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún tema que quieres que tratemos en el futuro? Adelante, comunícate con nosotros y con muchísimo gusto lo estaremos haciendo. Edgar, vamos a nuestra primera pausa del programa y regresando, empezamos con nuestra afamada ya sección, personaje de la semana, el ahorro, inversión, el tema de hoy que aparte es muy interesante. Así es. Muchas veces te quedas paralizado por tanto analizar. Hoy vamos a platicar de eso. No te despegues, estás en Billetera Saludable. Enseguida volvemos. Con cada decisión que tomamos, le damos forma a nuestro nuevo futuro financiero. Sigue escuchando más técnicas para tu salud económica. Billetera Saludable, con Pepe Sarabia y Edgar Zen. Continuamos. ¿Quieres tener contacto con nosotros? Dale like a nuestra página, facebook.com, diagonal Billetera Saludable. Continuamos con más de Billetera Saludable, con Pepe Sarabia y Edgar Zen. Saber el valor de tu dinero te abre nuevas oportunidades. Compra tu primera onza de plata. Este es el tipo de cambio del día. Y estamos de vuelta en Billetera Saludable y con nuestra afamada sección de la plata. Efectivamente, muy bueno Edgar, una de las estrategias que semana a semana recomendamos a nuestros amigos ciberescuchas para que comiencen en este mundo de la educación financiera. Tomen acción. Tomen acción para hacer su primera inversión. Recomendamos la compra de onzas de plata. Es una forma muy sencilla de empezar a adquirir cosas que no pierdan tanto su valor. Preserven el valor. Lo preserven mucho más que cualquier divisa. Mucho más que un dólar, que un euro. Tú lo que puedes hacer es sencillamente comprar una onza de plata y vas a tener un ahorro un poco más seguro. No tan complicado de entender incluso. Y no se va a ver tan afectado por la inflación, no se va a ver tan afectado por devaluaciones, etc. Es una buena técnica de ahorro. No se va a ver afectado en el sentido negativo que pierda el poder adquisitivo, ese dinero que acabas de poner en plata. Pero sí se va a ver afectado en situaciones positivas donde si el país parece o el mundo parece que sufre turbulencias económicas, vas a tener efectos positivos en ese dinero que guardaste en plata. Lo peor que puede pasar es que valga lo mismo en lo que la compraste. Difícilmente es un commodity. La plata es un commodity. Esto es un material proveniente de la naturaleza y en la economía este tipo de materiales tienen el mismo valor en cualquier lugar del mundo. Por lo mismo, la plata que se extrae en una mina de, no sé... ¿Tasco? Es la misma que se puede extraer si existiera en una mina en China, ¿no? Así es. Es lo mismo. Entonces, es la gran ventaja de los commodities, como lo dice no solo Robert Hibesaki, sino muchos autores de finanzas personales nos recomiendan empezar por ahí. Y déjame platicarte que si quieres empezar hoy, Edgar, si hoy pretendes tomar acción, todavía tienes algunas horas para acudir al banco de tu preferencia y poder adquirir una onza de plata a la compra en 307 pesos y a la venta en 357 pesos. Si te das cuenta, ya se estabilizó por ahí de 350 la venta, ¿no? Ya no ha tenido grandes cambios en las últimas semanas, ¿no? Pero a comparación de cómo cerró el año pasado, hablamos de septiembre, octubre del año pasado, ya hay una diferencia. Por ejemplo, el ejemplo de cada que hablamos de la sección de medicamentos de tus monedas, bueno, yo las compré en 300, ¿no? Un precio de venta de 300, que es hoy día el precio de compra actual. Sí, en este momento... Estoy tablas perfectamente. No solo tablas, tienes una por los valía de 7 pesos. De 7 pesos, ¿no? O sea... En vez de haberme los gastado en cualquier cosa. Y prácticamente sin hacer nada. Sí, solamente... Aplicar una buena estrategia. Aplicando educación financiera, ¿no? Que una de las cosas que nos dice es evitar la compra o el placer inmediato. Sí. Estamos muy acostumbrados. O sea, yo, no, pues aguanta 300 pesos. En aquel momento los destiné para el ahorro. Ahí están, en vez de echármelo en unas chelas o en cualquiera... Que de todas formas, sí salí con mis amigos, de todas formas, sí me fui a ver Batman v Superman en Premiere. Entonces, realmente a mi vida no me afectó quitarme esos 300 pesos. Sí, claro. Pero ahorita tengo un ahorro que está ahí perfectamente. En menos de un año. En menos de un año ya está. Y de aquí para adelante, lo que venga es ganancia. Así es. Así que si tú quieres hacer algo similar, empezar a ganar con inversiones sencillas, empieza por tu once de plata. Ahí está el precio de compra, el precio de venta. En cualquier banco lo puedes hacer. Cada historia de vida contiene una enseñanza. Aprendamos de los grandes y no tan grandes. En el personaje de la semana. En billetera saludable, con Pepe Saravia y Edgar Zen. Porque de todos podemos aprender. Y estamos de vuelta, ahora para nuestro personaje de la semana. ¿A quién nos tienes en esta ocasión, Luis? Esta semana, Edgar, regresamos al tema de los emprendedores. Ok. Tenía dos opciones. Uno era un deportista, pero me terminé encantando por ese personaje, ya que me llamó muchísimo la atención la parte filantrófica de su vida actual. Ok. De cómo destina los recursos. Normalmente las personas en México, Latinoamérica, tenemos el pensamiento de que el dinero es malo. Sí, ya estuvimos hablando, exactamente, ya estuvimos hablando acerca de que nuestra cultura y todo lo que nos rodea, nos está señalando que el dinero causa problemas en nuestra vida. Lo hemos visto desde un punto de vista histórico y cronógicamente hablando, cómo el dinero nos causó ciertas afectaciones que se han ido heredando en nuestra cultura pensando que tener riqueza es malo. Y entonces, en automático, cuando vemos a alguien con dinero, pensamos que es narco, pensamos que está haciendo cosas malas, que es dinero mal habido y que seguramente se lo gastan mujeres, fiestas, parrandas y alcohol. Sí, claro. O es un político corrupto. Desgraciado, ¿no? Así es. Nada más se compra sus casas y todo. Es mi dinero. Exactamente, ¿no? Es normalmente lo que pensamos. Claro. Rara vez nos ponemos a investigar y nos ponemos a buscar historias de personas que con dinero hacen cosas muy buenas, como el personaje que vamos a platicar el día de hoy. Sí, la mayoría de ricos, ya millonarios por así decirlo, porque hay personas que sí tienen dinero, pero prácticamente no aplican a la filantropía, sino ya nada más están presumiendo, tienen excedentes, ¿no? Y en ese momento no saben qué hacer con los excedentes, nunca en su vida habían tenido excedentes y ahora que los tienen se consideran ricos. Sin embargo, no necesariamente son personas que sean ricas, son personas que tienen dinero, tienen un excedente y en específico los millonarios, ellos sí suelen hacer obras de caridad y ciertas donaciones. Muy importante hacer la diferencia entre una persona rica, o lo que para nosotros es el concepto de una persona rica, y una persona que tenga capacidad de pago. Claro. Porque es distinta, bien mencionas, hay gente que puede tener mucha lana y que aparte le tiene tanta, pero se la pasa presumiéndola. Así es. Y los verdaderos ricos no hacen eso, los verdaderos ricos son prósperos, tanto en billete como en mentalidad, tan es así que no necesitan andar presumiendo sus carrazos ni sus casas. Claro. Aunque tengan el dinero suficiente. Y a qué se dedican, a cosas como a las que se dedica nuestro personaje del día, Edgar, nuestro personaje de la semana, que es Paul Allen. Un millonario rockero, además. Sí, es alguien prácticamente desconocido, porque no es una de las personas que figuren de manera inmediata, como esos multimillonarios, como lo es Bill Gates. No son portadas de revistas. Exactamente, Warren Buffett, Carlos Slim, no son de esos millonarios que llamen la atención de momento, pero que sí son de esos millonarios que ayudan bastante a lo que es la sociedad. Es el número 37 de los hombres más ricos del planeta, según la revista Forbes, con una fortuna actual que alcanza los 13.500 millones de dólares, y a la que pudo acceder gracias a su destacada inteligencia para el desarrollo de software. Cuando hablamos de computadoras de desarrollo de software, normalmente nos vamos sobre dos personajes principales. Así es. Uno que ya falleció, Steve, ¿no? Que por cierto, se murió Steve y la creatividad y la innovación de Apple. Se detuvo. Y el otro es, en lugar de dos, pensamos en el creador de Microsoft. Siempre ubicamos solamente a Bill Gates. Pero es importante decir que Paul Allen, de quien vamos a platicar hoy, fue precisamente el primer socio de Bill Gates y con quien creó Micro-Soft, que así se llamaba la empresa en un principio, y con quien crea la idea del negocio multimillonario. Entonces, vamos a saber un poquito más acerca de Paul Allen, Edgar. Como te decía, es más conocido por haber creado junto con Bill Microsoft. Nace en Seattle, estado de Washington, en Estados Unidos, el 21 de enero de 1953. Y fue criado en una familia de clase media, muy ligada a la educación, ya que su madre se desenvolvía como maestra y su padre era bibliotecario. Mientras estudiaba la secundaria, tuvo la oportunidad de utilizar la primera computadora de su vida. Además de comenzar la amistad, que finalmente daría frutos multimillonarios y comerciales con Bill Gates, otro estudiante que era dos años menor que él, y que también solía pasar largas horas frente a la pantalla de la computadora. En el 69, Paul y Bill, junto a otros dos compañeros de estudios, deciden plasmar su trabajo en la fundación de una empresa, cuya labor consistía en monitorizar y testear equipos informáticos de la compañía Computer Center Corporation durante un año. La labor no era remunerada con dinero, ya que los jóvenes lo hacían simplemente para poder tener acceso a las computadoras. Y aquí viene un punto interesante. Normalmente trabajamos por dinero. Y si no me pagas, no lo hago. Y págame bien. Hoy día se pone, perdón, porque hay cada empleado que se pone como diva. Sí, claro. Y independientemente de eso, muchas veces, aunque le pagues bien, te hacen el trabajo a la y se va. Hago como que trabajo mientras tú haces como que me pagas. Exactamente. Y cada día eso se vuelve más común en la cultura organizacional de nuestras empresas. Sí, algo que afecta muy profundamente la productividad. Entonces, muchos de las personas de éxito te dicen, ¿quieres aprender algo? Trabaja gratis en eso. Y empieza a trabajar gratis para que aprendas. Choca de inmediato con la ideología que traes. Si vas a hacer algo, te tienen que pagar. Así sea barrer, te van a tener que pagar. Cabe mencionar la historia de Robert Kiyosaki, uno de los grandes autores de finanzas personales. En su primer libro, bueno, en sus libros Padre Rico, Padre Pobre, cuenta claramente su historia de niño cuando él quería aprender a ser rico, aprender de negocios, y empieza a trabajar para un hombre dueño de algunas tiendas y empieza a trabajar gratis. Y la primera reacción de su padre biológico, cuenta que fue, te están estafando. Renuncia, exige un aumento, exige dinero, exige un pago, que es lo que normalmente hacemos en la clase media. Si voy a trabajar, págame. Pocas personas se ponen a trabajar para aprender. Sí, realmente. Cosa que Bill Gates, cosa que Paul Allen hicieron juntos y tuvieron la humildad, la capacidad de trabajar gratis, con tal de aprender. Sí, así es. Estudia, esta práctica, este aprendizaje que tienen, da lugar al nacimiento de la compañía Microsoft, en el año de 1975, y cuya sede se ubicó en la ciudad de Albuquerque, en el Estado de Nuevo México, y ahí es donde logran su primer negocio importante. Yo creo que sobra mencionar que Microsoft se convierte en una empresa de software completamente reconocida. Hoy día, muchos utilizamos Windows, aunque no queramos. Bien, digo, Dios, es normal, ¿no? Y bueno, a pesar del éxito, llega un momento complicado, ¿no? Como siempre, la vida no es ni en sobrejuelas, ni es color de rosa. Así es. Entonces, en 1983, ya con 29 años de edad, Paul debió renunciar a Microsoft, debido a que le diagnosticaron que padecía una enfermedad, es un tipo de cáncer que se origina en el tejido linfático, que suele atacar ganglios linfáticos y los órganos que forman parte del sistema inmunológico. Nada sencillo. Después de varios meses de tratamiento y a través de técnicas, como la radioterapia, además de un trasplante en la médula ósea, finalmente, Paul Allen se recupera y regresa a Microsoft en el año de 1990. Comienza a desenvolverse, ya no junto a Bill, sino en un cargo directivo de la empresa, y al mismo tiempo, funda su propia compañía de software llamada Asymmetrics. Creó la Work Adventures, un fondo de capital de riesgo que se especializa en servicios de cable y banda ancha. Es decir, el muchacho, el señor, nunca se detuvo, ni una enfermedad lo detuvo. Al final, tienes, el emprendedor tiene algo en su ser que no le permite quedarse quieto. Claro, es una persona que regularmente tiene la iniciativa y las ganas para avanzar. Continúa invirtiendo, empieza a desarrollar una inteligencia, una audacia en cuanto a las inversiones, y empieza a invertir en diferentes empresas. Y algunas te van a sonar, por ejemplo, DreamWorks. Famosa en estos momentos. Bastante famosa ella. Bueno, tuvo la visión de poder invertir ahí, ¿no? Esto lo lleva, de repente, este hábito de invertir en tantas empresas y tener tanta fe, de repente le lleva a tener problemas financieros, como le sucedió en el 2003, que con una empresa de comunicaciones se estuvo a punto de quebrar. O sea, démenos cuenta, ellos no están en una burbuja ni están exentos de tener problemas económicos, de deber, de estar a punto de la quiebra. Así es. Así como tú te estás muriendo por los 5 mil que le debes a la tarjeta, bueno, ellos también, ¿no? Sí, exactamente. La aplicación es un poco diferente, pero al fin y al cabo pasan por los problemas muy parecidos. Tienen que hacer inversiones con cierto nivel de riesgo y puede que salga bien y puede que salga mal. Eso, una inversión siempre va a tener esas dos caras, ¿no? Puede ser exitosa o puede simplemente llevarte al fracaso. Ahora, ¿un inversionista está consciente de eso y sabe que va a perder dinero? Sí, exactamente. La clase media no está acostumbrada, ¿no? Quiere que cada vez que invierta, exactamente, cada vez que invierta, gane. Y eso, no hay negocio, no que te lo ofrezca. Exacto. Cuando comenzaba el nuevo ciclo, Paul Allen toma la decisión de abandonar definitivamente a Microsoft, vendiendo la mayor parte de sus acciones, renunciando a los cargos que ocupaba en ese momento, pero de todas formas queda vinculado a la empresa como consejero estratégico. Y Paul Allen realmente se ha confesado como un fanático del deporte, amante del rock and roll, y simplemente por eso en el 88 que dio por 70 millones de dólares al equipo de la NBA los Port and Trade Racers, después compró a los Seahawks de Seattle, el de la NFL, y es uno de los dueños minoritarios de un equipo de la Mayor's League Soccer. Nada más. Nada más, ¿no? Por cierto, por ahí leí que le va a las chivas. No, en serio, en serio. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ok. En cuanto a la música, el gusto por el rock and roll, su pasión lo ha llevado a financiar incluso la carrera de algunas estrellas en ascenso, la creación incluso del museo dedicado a Jimi Hendrix, ¿sale? Que es su ídolo máximo en Seattle, además de que posee un estudio de grabación profesional en su propia casa. También es un gran aficionado de la búsqueda de vida extraterrestre, en relación a lo cual ha fundado diversas organizaciones para investigar, para lograr el famoso primer vuelo comercial, ¿no? Por otra parte, Polán ha dedicado parte de su tiempo ya en los últimos años a la filantropía, a lo que mencionaba al principio, sobre todo en ámbitos relacionados con servicios humanos y de salud, en el avance de la ciencia y la tecnología. Precisamente en el 86, se funda la Paul G. Allen Family Foundation, a través de la cual se administran distintas obras de caridad, entre las que destacan importantes donaciones en beneficio de la Universidad de Washington y de la Escuela de Medicina también en la Universidad de Washington. Y a partir de ahí es un hombre que empieza así que no a tirar dinero por todos lados, sino a compartir su fortuna para el logro de diferentes metas sociales y de ayuda al planeta. Por eso de repente cuando hace 8 días, me acuerdo hace 15 días que mencionaba en el programa que para ayudar hay que tener dinero, para ayudar de a deberas hay que tener dinero. La semana pasada les comentaba a los muchachos en la conferencia que viene el Instituto Alabama, los que realmente pueden ayudar a Ecuador con el problema del terremoto son los ricos. Los pobres nada más están poniendo banderitas en Facebook. ¿Quieres ayudar? Mete dinero, da dinero, pero para poder hacer eso primero tú tienes que ser rico. Y ahí es donde nos enfrentamos a llegar a un problema de por fin la lana es buena, la lana es mala o qué onda. Estamos de acuerdo en que en una situación como la de Ecuador lo que viene en estos momentos después de tener la réplica y todo es la reconstrucción de la economía y del país o de las zonas afectadas. Entonces, para reconstruir vas a necesitar dinero, vas a necesitar gente que esté dispuesta a invertir, gente que esté dispuesta a estar ahí, a trabajar, a generar empleos, a generar trabajos y a esperar un retorno de inversión a largo plazo y a veces es muy largo plazo. Pero esa gente es la que tiene la capacidad económica y que entiende el riesgo y que también entiende la parte social de apoyar a un lugar, a una situación que ha estado en crisis. Así que amigos, ese es nuestro personaje de esta semana. Un personaje no tan conocido, perteneciente a una de las grandes compañías que siguen rigiendo nuestro mundo hasta el día de hoy. Creo que la vida sería otro planeta sin Microsoft. Exacto. Sin Apple, que es otro gran ejemplo. Te invito a que profundices también en la vida de nuestro personaje de esta semana porque te vas a ir encontrando diferentes historias, diferentes formas y estoy seguro que algo te va a servir de la vida de estos hombres para poder aplicarlo en tu vida diaria. Dejemos de pensar que el dinero es malo, Edgar, el dinero es muy bueno y nos puede ayudar a hacer cosas extraordinarias por el bien de nuestros semejantes y por el bien de nuestro planeta. Sí, ya lo vemos con este personaje. Lo primero que hizo fue invertir en cosas que le gustaban, que le llamaban la atención, en su pasión, en cosas que le apasionaban y posteriormente ya se empieza a enfocar en ayudar a los demás. No es mala esa postura. Al final, él disfrutó de las comodidades de su dinero y apoyó a muchas personas que compartían su afición a llegar a lugares que ellos deseaban. Así que, independientemente de lo que te digan por ahí, hay muchos ricos que sí se merecen el reino de Dios. De acuerdo. El reino de cielos o como le quieras llamar. Ahí está, muy buenas, vamos a hacer nuestra segunda pausa del programa, regresando con nuestro tema principal del día de hoy, parálisis por análisis. ¿Qué es eso? ¿Cuántas veces estamos? Piénsale y piénsale y piénsale, lo hago, no lo hago, te tardas tanto que terminas no haciendo nada y así se te va la vida. Regresamos en Billetera Saludable para platicar de este gran tema. No pierdas tu salud para ganar dinero, ya que terminarás perdiendo el dinero para recuperar tu salud. Billetera Saludable con Pepe Sarabia y Edgar Zen. Ya volvemos con más. No te puedes hacer más por ti de lo que tú mismo haces por ti. Sigue escuchando más técnicas para hacer rendir tu dinero. Billetera Saludable con Pepe Sarabia y Edgar Zen. Continuamos. Mi estimado Edgar, no puedo ya continuar con este programa que desde el inicio no he cumplido con cierto deber. Que me encargaron. no, 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 no es un deber simplemente es también un saludo muy afectuoso a mis compañeros del Club Toastmasters Angelópolis, el mejor Club Toastmasters de la galaxia. Así nos llamamos. No, mira, es una excelente organización que en la cual te diviertes, en la cual aprendes a hablar en público. si tienes que hablar en público te invito a que participes de algún club de oratoria o de algún club de este tipo en el cual personas realmente increíbles, encuentras gente muy valiosa que te ayuda y te va apoyando para que vayas mejorando en tu forma de expresarte. no solamente si es que vas a hablar en público quieras dedicarte a esto sino simplemente para aprender a comunicarte mejor con tu familia, con tus amigos, en general tener una comunicación efectiva nos ayuda a abrir muchas puertas y también nos evita muchos problemas. Así que un gran saludo para todos mis amigos de Club Toastmasters que quedaron de escucharme, espero que me estén escuchando y si no, que lo hagan en el podcast. Claro que sí. Y se los reclamaré en nuestra próxima reunión. Pues ahí está, muy bueno, esperamos entrarle al tema de lleno, al tema de esta tarde porque me parece muy interesante que de repente cuando se habla de emprendedurismo, cuando se habla de un negocio, se pide un plan de negocios y se te dice que tomes nota, que hagas un estudio de mercado, que analices tu producto, analices si es que se va a vender o no se va a vender, pero hasta qué punto llevar estos ejercicios, estas técnicas que sí sirven, que son muy buenas, si las llevamos al extremo, nos termine paralizando y nos termine dando más miedo, o nos termine dando tanto miedo que no hagamos nada. Hay que tener clara la línea delgada que divide entre analizar de más y hacer un análisis efectivo real. Tener en cuenta lo siguiente, si bien dices que para iniciar un negocio a veces necesitas tener un plan, muchas veces te lo piden para bajar recursos federales en estas ocasiones también te piden un plan, para que alguien te dé dinero también te va a pedir un plan, es muy importante esa parte de la planeación, pero más que nada es el registro de las operaciones, más que nada es el registro de lo que vas a hacer con el dinero si es que llega y como lo vas a aplicar. Yo he visto mucha gente que actúa y que actúa de una manera impresionante, que tiene sus negocios y que hace que sus negocios sean prósperos, pero que simplemente no llevan registro de muchas cosas y entonces pierden en vista ciertos aspectos, ciertos objetivos. Los planes son importantes, estoy de acuerdo. La cuestión está aquí, tenemos gente que actúa y que tiene resultados y tenemos la gente que piensa, que planea, que aprende y que no tiene el resultado. Eso es lo realmente crítico, porque estas personas tienen, las personas que actúan tienen los resultados, pero muchas veces no saben ni siquiera cómo los consiguieron. Claro, pero al final lo que importa es tener el resultado. Sí, por supuesto. La vida es de resultados. Así es. Al final, tienes lana, no tienes lana, en pocas palabras. Sí, totalmente. O tienes novia, no tienes novia, así, punto, se acabó. O sea, el resultado es el que manda al final. Cómo lo obtienes definitivamente depende de cada persona. Yo creo que habemos personas, por ejemplo, yo soy ingeniero y me cuesta mucho trabajo de repente romper el no hacer un plan porque de alguna forma mi mente ha sido educada así porque los resultados que he obtenido los he obtenido así a través de un plan, a través de un paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, ¿no? De repente que me digan, ¿sabes qué? No planees y aviéntate, dices, da miedo, ¿no? Se siente. Entonces, es donde te digo que te paralizas, dices, mejor no. Pero, por ejemplo, yo ayer también me metí el paracaídas y en una situación de ese tipo, créeme, no estás midiendo, no sabes ni a cuántos pies vas, no sabes si tu cuerpo puede, no sabes nada, simplemente lo tienes, lo haces. Sí, efectivamente. Tomas acción. Entonces, ¿qué es lo que cura el miedo? Y es lo que estuvimos viendo mucho en el curso del fin de semana pasado con Fabián, que es el entrenador que da este curso. El miedo se quita con acción. Y podemos tener el plan de negocios más espectacular. Podemos tener el visto bueno de los mejores mentores. Pero si no hemos hecho ni siquiera el primer paso, nada va a pasar. No va a haber resultado, nada va a funcionar. Y entonces, si te pones analiza y analiza, ¿sabes qué? De repente siento que pasa, Edgar, que te empiezas a buscar pretextos y empiezas a buscarle cómo no se puede. Empezabas muy emocionado porque voy a abrir mi negocio y cuando empiezas a analizar, empiezas a ver todas las broncas, todos los contras, todo lo peor que te puede pasar, pues terminas completamente desmotivado y no haces nada. Sí, totalmente de acuerdo. Es una situación donde tú buscas certeza y por eso es que tú estás analizando tanto. ¿Quieres que ese indicador, que ese plan te dé la certeza de que eso va a funcionar? Porque es donde estás apostando prácticamente todo. Y si no te des certeza ¿qué empieza? Empieza a ganarte tu miedo. Y si te gana el miedo, ya valiste porque en ese momento tú de verdad tienes miedo a ser exitoso. No es otro miedo, es miedo a tener éxito. ¿Por qué? Porque el éxito se basa en fracasar, aprender y volverte a levantar. Pero estás teniendo miedo si quieres fracasar para llegar al éxito. Entonces, tenemos tanto miedo a fracasar que fracasamos. Exacto. Entonces, ahora, también es muy interesante, hay algo ligado con el tema de esta parálisis por análisis, que es ser demasiado perfeccionista. Hay personas y yo me considero una persona que en el pasado era muy perfeccionista y de repente me sigue costando. El tema de la puntualidad, por ejemplo, para mí es súper, súper importante. Yo me enojo conmigo cuando llego tarde. Ah, qué bueno. Entonces, por ejemplo, ese tipo de... Ahora, pero si no aprendo a ser más flexible con ello, me voy a terminar enojando con el 90% de los mexicanos. Sí, claro, y además la situación personal que vives por una... por encontrarte contigo mismo peleado simplemente por algo que ya pasó y que no puedes cambiar. vas a llegar tarde. Ok, se me hizo tarde. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Que es la siguiente pregunta. No, que simplemente te quedas también con el coraje. ¿Cuántas personas vemos en la calle, vemos todos los días que simplemente están peleados consigo mismas porque están frustrados? Entonces, por este nivel de siempre estar buscando la perfección, de siempre estar buscando que todo esté en orden, no actuamos. Estamos esperando que todos los semáforos estén en verde para arrancar el carro. No, hay que empezar y sobre el camino vas. Mucho cuidado, tampoco nos vayamos hasta el otro extremo de aventarte como el Borras de ser un kamikaze total. Por ahí dice una frase, no recuerdo con quién escuché, el fondo de un río no se mide con los dos pies. Sería absurdo. Imagínate que estás al borde de un río, no sabes qué tan profundo está, necesitas cruzar al otro lado, pues no te vas a... no vas a meter los dos pies de golpe, vas a ir poco a poquito, metes uno, le vas midiendo, como decimos en México, le vas midiendo el agua a los tamales, para ver cómo está la onda, para ver si pasas, no pasas, puedes requerir alguna herramienta adicional, necesitas construir un puente, qué vas a requerir para lograr tu meta. Pero muévete, si te quedas parado a la orilla, nada más pensando cómo lo vas a hacer, nunca vas a cruzar. Sí, totalmente de acuerdo. No tomar acción es doloroso y es frustrante, pero si eres demasiado imprudente, tomar acción también te va a causar cierto grado de frustración y cierto grado de dolor, porque las cosas se te van a ir de las manos. Entonces, debes de encontrar una parte de equilibrio en donde tú puedas medir si tengo una parte de planeación y vamos a tomar estas acciones y conforme a lo que resulte de estas acciones, vamos a volver a plantear la situación. Así de fácil. Ahora bien, yo creo que también hay circunstancias en las cuales es muy válido y es importante ser perfeccionista. Por ejemplo, si le decimos a un cirujano que haga su chamba a la y se va, obviamente no. Un cirujano requiere ser perfeccionista al momento de hacer una operación. La vida de su paciente depende de su nivel de perfeccionismo con el que trabaje. Por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces, hay situaciones en las que creo que sí es importante planear que sí hay que ser muy perfeccionista. El arte está en saber identificar cuándo sí, cuándo no. ¿Cuándo hay que ser más flexible y cuándo hay que ser totalmente rígido? Sí, totalmente. Si no identificamos las circunstancias, vas a ser rígido cuando no debas y vas a ser flexible cuando no debas. Entonces, puedes caer en la imprudencia como bien mencionas. Sí, totalmente. Y también hay que tener en cuenta lo siguiente. Si alguno de nuestros radioescuchos se pone a pensar en base a eso o siente que tiene perfeccionismo, tiene que tener cuidado porque una cosa es buscar ser mejor cada día y otra cosa es buscar que las cosas te salgan como tú quieres. ¡Auch! Entonces, eso es lo que debes de diferenciar. Si tú buscas ser mejor cada día, no te debes estar enojando contigo mismo si las cosas no salen, no te debes enojar con los demás, si las cosas no salen como quieres, es tu capacidad de amoldarte a la cambio y a las situaciones lo que te va a ayudar. Pero si tú quieres que las cosas se hagan como tú quieres o como tú crees porque simplemente crees que tienes la razón, pues entonces tienes una situación que trabajar contigo mismo y que es importante trabajar antes de que también emprendas. Porque muchos problemas de los emprendedores es eso, son perfeccionistas pero son perfeccionistas buscando que se hagan las cosas como ellos quieren y no tienen el cuidado de ver las habilidades de cada una de las personas que los rodean. Exactamente y entonces quieres hacer todo. Exactamente. Y entonces si tú no estás en el negocio no funciona. Si tú no atiendes y no quieres dejar a alguien encargado porque dices no lo va a hacer bien solo yo lo hago bien ahí entramos con temas de ego y muchas cosas que hay que trabajar antes de irnos sobre el modelo camba sobre el plan de negocios que es correcto que está bien si hay que hacerlos pero hay que trabajar en nosotros mismos y ver si alguna de nuestras formas de comportamiento nos vamos a llevar a negocio nos vamos a llevar a la familia o al trabajo y cómo nos están afectando ya en nuestra vida diaria el tema del perfeccionismo como bien dices querer que todo salga como tú quieres vas a terminar terriblemente frustrado si ya entre los autores que hablan de finanzas personales nos hablan acerca de que el perfeccionismo te va a causar problemas si tú quieres ser inversionista te va a causar problemas si tú quieres ser un hombre de negocios porque tienes que aprender a soltar esa parte si tú quieres seguir siendo perfeccionista en buscar la manera en que todo salga se haga a tu manera vas a quedarte como un autoempleado y no es malo ser autoempleado hay cosas buenas en ser autoempleado sin embargo también hay límites para ese tipo de pensamiento y para esas estructuras mentales hay un límite de crecimiento somos demasiado perfeccionistas y queremos que todo esté excelente y si no no hacemos nada no nos permite crear un equipo y luego no nos permite confiar en ese equipo claro cuántas personas y cuántos que hemos sido empleados alguna vez hemos tenido un jefe que a fuerza quiere las cosas como él dice y tú tienes una mejor solución más práctica o más rápida o más barata y no te escucha como todo buen latino siempre sabes cómo solucionar eso más rápido y más barato y no te escucha ¿no? claro pues que es una persona perfeccionista cuadrada cerrada totalmente como bien mencionas algo así para un verdadero dueño de negocios es mortal para un inversionista ni se diga nada si por supuesto es necesario como seres humanos que tengamos esa flexibilidad y sobre todo empezar a tomar acción aunque no estemos completamente seguros de que nos va a ir bien cuidarnos usar el sentido común cuida tu integridad física cuida tu integridad económica personal ¿no? no agarres todos los ahorros y los pongas en un solo instrumento de inversión por ejemplo porque de repente hablamos de estas cosas y dicen ah bueno entonces voy a sacar todos mis ahorros y todos los voy a meter por ejemplo con Gustavo el máximo capital claro y todo lo va a meter ahí porque ese es el seguro y ese es todo y cuando Gustavo estuvo aquí con nosotros platicando de su modelo de inversión él mismo nos decía yo siempre le digo a mis inversionistas no pongas todos los huevos en una canasta no inviertas todo en un solo instrumento no te vayas de bruces define cuánto pero si toma acción inviértele ¿sale? empieza a mover tu dinero ¿sale? pero con conciencia como decíamos con el ejemplo del río no te avientes a lo tonto los dos extremos son negativos no irse demasiado y no hacer nada aquí para complementar ya además es tomar acción se complementa mucho de las metas escribas tus metas determines tus metas porque tomar acción está muy bien pero si no tienes una meta determinada muchas veces tomas acción y ok fracasaste pero no tienes una meta te quedas con el fracaso si tú tomas acción fracasas pero tienes una meta entonces en ese momento puedes empezar a percibir qué es lo que te hace falta para llegar a esa meta es importante que escribas tus metas antes de tomar acción y la otra parte si hablamos de términos financieros también es muy importante que tengas un presupuesto si tú ya tienes excedentes ya sea porque percibes demasiados ingresos o porque en realidad es una persona que sabe administrar muy bien su dinero muy disciplinado exactamente vas a tener excedentes esos excedentes también los tienes que presupuestar para que así tú puedas medir el riesgo en cada una de las situaciones ya en cuanto a inversiones siempre hemos hablado tienes los commodities tienes bienes raíces tienes negocios tienes la bolsa no conoces ninguno ok pues entonces sabes que quiero que el 50% de mi presupuesto de mis excedentes o de mi ahorro quede asegurado y me estoy dispuesto a arriesgar el otro 50% el otro 50% lo vas a presupuestar en 15, 15, 15 y 5 para donación si me quieres entonces es importante que hay esas dos partes las metas y los presupuestos jueguen una parte importante para que tomes acción y te ayuden porque esas políticas esas estructuras te van a ayudar para que cuando tomes acción y te equivoques y fracases te levantes claro no es lo mismo que pierdas todos los ahorros de toda tu vida a que pierdas un porcentaje que ya habías predispuesto dices bueno estás para inversiones y se pierde y para aprender para aprender perfecto mi buen Edgar ya prácticamente es cerca de terminar nuestro programa simplemente para recordarle a todos nuestros ciberescuchas en nuestro programa dentro de Cuopro que es nuestra empresa de educación financiera y con el cual compartimos con diferentes personas herramientas cursos talleres capacitaciones que se nos viene bueno en fin de semana pasado tuvimos ya nuestro entrenamiento de prosperidad en acción precisamente sobre esto de vencer los miedos sumamente recomendable una experiencia créeme es irrepetible ves cosas impresionantes en esos dos días este sábado 30 ya prácticamente tenemos lleno nuestro taller de neuroventas es un taller dedicado o enfocado principalmente a gente que tiene un pequeño negocio que está o que pretende emprender que ya tiene un negocio tal vez no tiene todavía gran capital para tomar una capacitación muy costosa bueno este es un taller muy sencillo en el cual durante 3 horas aprendes como funciona la mente humana y como empezar a venderle a la mente y no pelearte tanto con las personas porque compramos como reaccionamos cuáles son los instintos que nos llevan a comprar tal o cual situación y como tú te puedes no tanto aprovechar sino puedes utilizar a favor explicar mejor a tus clientes cuál es el beneficio que tú tienes y cómo les está resolviendo sus miedos si totalmente de acuerdo neuroventas es un taller en personal ya lo tomé es un taller que si tú no eres un experto en miedos si no te gustan las miedos lo puedes tomar porque te vas a dar cuenta de que la gente tú no tienes que obligarla a que te compre simplemente debes de activar los botones adecuados con las palabras adecuadas en el momento adecuado y te vas a dar cuenta de que ellas solitas te van a querer comprar no necesariamente tienes que esforzarte y ser el excelente vendedor que se aviente un speech impresionante hay veces que puede ser un speech sencillo y eso puede ser efectivo para ti también tenemos también tenemos también tenemos neuroventas y es que ya no alcanzas cupo para este sábado 30 de abril el próximo en mayo es el 21 de mayo sábado 21 de mayo y tendremos también nuestro próximo entrenamiento nuestro siguiente de prosperidad en acción los días 28 y 29 de mayo del año 2016 también como siempre disponible nuestro programa inteligencia financiera este es un programa muy similar como si estudiaras inglés o computación tú lo haces en los horarios que tú quieras tú acomodas tus tiempos nosotros nos acoplamos a ti ¿para qué? para que poco a poco vayas aprendiendo este tema de la educación financiera aprendas a llevar un presupuesto y empieces a invertir poco a poquito te vayas familiarizando con los temas económicos y los puedas aplicar a tu vida diaria a tu familia a tu negocio a lo que tú quieras así que si requieres más información ya saben nos puedes contactar en nuestro sitio web que es www.cuopro.com.mx mándanos un mensajito y con mucho gusto te podemos ayudar muy bien Luis pues creo que el tiempo se nos ha terminado por esta ocasión y es momento de decir adiós es momento de decir adiós tristemente nos encantaría que doyera un montón hay mucha información claro que sí pero bueno si quieres saber más acerca de los programas anteriores visita nuestro canal de YouTube YouTube búscanos como Billetera Saludable también en la página de México Prioridad aquí en la estación vas a encontrar los podcast de los programas anteriores síguenos Edgar muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros gracias a ti Luis gracias a Fabi en los contrarles y gracias a nuestra casa México Prioridad y cerramos como siempre recordándote que los problemas financieros los problemas de dinero no se resuelven escucha bien solamente con solamente con dinero sino con un tipo de educación muy muy especial que es la educación financiera ánimo hasta la próxima tus resultados dependen de tu inteligencia para manejar el dinero y hoy te llenaste de recomendaciones positivas al escuchar Billetera Saludable con Pepe Sarabia y Edgar Cent Sintonizanos el próximo lunes con más tips recomendaciones y consejos para tener una billetera saludable con Pepe Sarabia y Edgar Cent y Edgar Cent